Y habla de los ciclos cósmicos, en una forma muy clara. Uno de ellos es, le llaman el sol de agua, y fue dominado por Charchie Fricue, que es la deidad femenina compañera de Tlaloc. Aquí, no muy clara la escena, desciende y está causando una gran inundación y destruye a los habitantes de esta época que eran gigantes. El siguiente sol estuvo dominado por Quetzalcóatl, aquí lo vemos con mares solares, con una cola de serpiente, quien produce una serie de vientos. Y los habitantes de esta era, al terminar esta era, se destruyen y se convierten en moros. Todavía en algunas regiones de Oaxaca conservan algunas de estas historias. Otra era, fue destruida por Shukukuchi, dios del fuego, quien trae acá una jícara derramando fuego. Esta pareja son los únicos que sobrevive, y dan origen a la generación en los siguientes ciclos cósmicos. Este es el último, donde Shukukuchi es la diosa de la tierra, pero también de los pecados, porque recordemos las faltas que cometió Petzalcóatl, es la que destruye esta época, y siempre destruida por grandes cataclismos. Lo cual también reforzaba mi teoría de que las epidemias, y la misma guerra de conquista, pues había sido lista como un cataclismo, y el poder español era un reo poder. Bueno, aquí solo para reforzar la idea indígena y responderle un poco a Camila Townsend, en este mismo códice Vaticano, encontramos este texto sobre Petzalcóatl, que refieren a él diciendo que dicen que caminando llegó Petzalcóatl al mar rojo, por eso le llaman Tlapada. Dicen que al tiempo de su entrada, dijo que se esforzara en esperar su retorno. O sea, sí había esa idea de que Petzalcóatl no quería de regresar. Entonces fue Petzalcóatl, o no Petzalcóatl. Es un códice histórico, aquí es solo un ejemplo de lo que van refiriendo cada uno de sus, los ciclos de los años, las conquistas que realizan en esos años, los eventos más importantes, aquí es el símbolo de conquista, y así va año por año hasta alrededor de 1560. Registra la conquista, aquí le están ofreciendo un collar al español, en el año 1 año, aquí en el año 2, si hay símbolos de que es un año terrible, con esta sangriente bajando del cielo, la matanza del templo mayor. Entonces, revisé el códice, buscando la interpretación indígena de un nuevo sol, pues no la encontré. Encontré las referencias a la terrible epidemia de 1545, que fue la muerte de este señor, y la cantidad de personas que fallecieron en estos dos años. Y esa fuente llega hasta mil, desde 1194, esta producencia histórica verdaderamente impresionante, hasta 1561, pero no respondió a mi planteamiento, a mi hipótesis. Ahí sí la conquista es dramática, pero no ha sido a mi sol. Y hay otras muchas fuentes que hablan de los soles, ya no resonamos últimamente y complejos. La historia de los mexicanos por sus culturas, justamente de los mexicanos, la leyenda de los soles, la historia de los chiles, el otro documento, el otro documento, el otro documento, el otro documento, que fue encontrado por un francés, y traducido al francés, el otro documento es nuevamente mexicanos, pero es una traducción, etcétera. Y otras fuentes más. Y dice, bueno, esa era mi duda. Porque le decía, no, seguro, y con eso ya voy a interpretar la conquista. Pero, pero no, en realidad, las fuentes me iban demostrando que no había sido así. En esta, precisamente, estaba yo allí, que se calcula, es quitar 1543, 20 años después de la guerra. Dice, preguntando a los viejos, ¿cuándo sería el fin? Dijeron que no sabían, sino cuando los dioses se acabasen, cuando te escatripocas, se robasen el sol, entonces sería el fin. Pero, no, la conquista, escriben 20 años después de la conquista, siguen pensando en términos totalmente mesoamericanos, y la conquista no es vista como un nuevo sol. Aquí hay otro texto de, de Zangún, dice, en Tula, reinó muchos años un rey llamado Petrarboa, que fue esta, que fue esta ciudad destruida y este rey orientado, dicen que caminó hacia el oriente, que se fue a la ciudad del sur. Y dicen que es vivo y que ha de volver a reinar y así, hoy lo esperan. Entonces, en realidad, mismos informantes de Zangún están contradiciendo lo que en otras páginas anteriores había dicho. Dice, y cuando vino don Hernando Cortés, pensaron que era él, o sea, un tiempo sí pensaron que era él, y por cada lo que vieron hasta que su conversación los desengañó. No tanto la guerra, sino el ver que él no sabía de los dioses, no sabía de los calendarios, no sabía de la cultura indígena. Entonces, fue esta comunicación lo que les hizo decir, este no es Petrarboa. Tal vez algunos nos confundimos, pero no es él. Bueno, las dudas. en realidad, como les decía, mi hipótesis no resultó, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué aceptaron realizar tantos cambios en su cultura? Por ejemplo, no tenemos muchas fuentes tempranas, de si lo dicen, pero las que hemos visto, pero nos faltarían muchas, muchas. Pero la arquitectura es también un lenguaje simbólico. Tenemos cantidad de iglesias y monumentos del siglo XVI. Algunos se empiezan a construirse por 1520, pero menos, pero hasta 1550 hay una furia constructiva. ¿Por qué lo hacen? En medio de, después de las epidemias, después de terribles acontecimientos, como, bueno, nuestro poder terminó, tenemos este nuevo poder, pero nosotros seguimos siendo indígenas, sigue siendo nuestra cultura indígena, seguimos siendo mexicas, las telorcas, etcétera. No nos han destruido. Construyeron esta maravilla que seguro ustedes conocen, que significó un trabajo inmenso. después, esta iglesia también la conoce, Tlacochahuaya, gastaron cantidades de dinero en, por ornamentar su templo. tenemos cuenta la de Tejupa. Mi pregunta es, ¿por qué lo hicieron si, después de toda esa conquista tan dramática, aceptar estos elementos de los españoles? Y luego, ¿cuándo era el sol, el fin del sol indígena, de este periodo de poder, de una cultura viva y con fuerza? Yo no sé, pienso que a mediados del siglo XVII, cuando la población ya estaba en sus límites más bajos de las epidemias, el sistema español iba cobrando más fuerza. Pero no sé, porque la fuente dice en 1521, alguna no tiene fecha. ¿Cómo vieron de años después sus sitios arqueológicos? Bueno, vamos a cambiar de época y a mirar la tradición oral a principios del siglo XX y ver cómo, en este caso, los apotecos de Mitla, cómo interpretaron su historia pasada. Dice, en un texto recopilado por Ertz Parsons, quien escribió un libro muy bueno sobre Mitla, dice, los antiguos, los que consiguieron el templo, la ciudad prehispánica, cuando el Sion salió por primera vez, los consiguieron Torres y toda la gente que entonces vivía, se fueron bajo tierra y se convirtieron en tierras. Entonces, durante el siglo XVI, a pesar de todo lo que había pasado, ellos no consideraron que era el fin de su cultura. De hecho, en el siglo XVI sigue siendo muy fuerte, tenemos miles de documentos de pinturas, de códices, etcétera, que lo prueban. Pero en algún momento pensaron que ya era la oscuridad de su cultura y que sus antepasados se habían ocultado bajo tierra, como de hecho lo constataban en las ruinas. en Teintipar, hace poquitos años, una señora que le vendía tortillas y ya era muy grande de edad y le dije que si no platicábamos y aceptó y lo reentro y listar y me dio esta leyenda y dice, de que empezó el mundo, la segunda época somos nosotros, la primera, la original, fue oscuridad. en aquel tiempo no había sol, no había lucero, no había luna, solo la oscuridad. Entonces, cuando el resplandor del sol ya venía, todos corrieron, se enterraron, por eso se encuentran bajo tierra y cuando salió el sol, desaparecieron. Entonces, es en realidad hasta, no sé, entre el siglo XVII y el siglo XX, cuando los indígenas empiezan a considerar que su cultura se ha muerto. Bueno, ustedes pueden constatar que no se ha muerto, pero muerto en el sentido de ser una cultura poderosa para la gente campesina, para la gente sencilla que no son intelectuales, era el fin de su historia, lo vieron así en el siglo XX y buscando en otros etnógrafos, no tengo datos del centro de México, pero por ejemplo, Monaghan, que trabajó en la Mixteca, lo que separa una era de otra era es que la gente se bautice. Los que no están bautizados pertenecen a una era anterior, los bautizados ya pertenecen a nuestra era. Entonces, y así hay otras muchas de los mayas, he encontrado de los mayas aquí en Oaxaca varias pruebas que nos dan esta tradición oral. Bueno, pues eso es todo, tal vez tengo más dudas, las fuentes nos dan varias interpretaciones que es lo que en realidad pasó. Pues, solo Dios sabe. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.